La Comisión de Fiscalización recoge las primeras comparecencias en el proceso de juicio político al presidente Guillermo Lazo. Carolina Basante desde la Asamblea Nacional nos tiene más detalles. Carolina, adelante, buenas noches. Hola, ¿qué tal compañeros de estudios y amigos televidentes? Buenas noches. Por comentarles que estaba previsto para esta tarde cuatro comparecencias solicitadas por los proponentes del juicio político al presidente Guillermo Lazo. Sin embargo, solamente se confirmaron dos, las del exsecretario de anticorrupción Luis Verde Soto y también el exsecretario jurídico de la presidencia Fabián Pozo. Inició el doctor Verde Soto en su exposición detallando el informe sobre presuntas irregularidades en empresas públicas hecho bajo su gestión. En este documento se señalan 20 riesgos de presunta corrupción en FLPEC, pero mencionó que este informe no estableció responsabilidades, sino que lo que buscaba era crear una hoja de ruta para prevenir la corrupción, que de hecho esa sería la principal función de la Secretaría Anticorrupción, más no la de investigar casos de corrupción. Así lo detalló el doctor Verde Soto. Escuchemos lo que dijo en la Comisión de Fiscalización. El informe que estamos comentando en este momento prescinde de juicios de valor o sugerencias de indagación penal, llamados a juicio o lineamientos de sentencia, al ser competencia exclusiva de la Fiscalía. La información en sí misma no es una prueba. Las conexiones que mantienen informes son pistas formuladas desde hipótesis, las mismas que pueden o no devenir indicio suficiente para acciones por fiscalía. Durante la sesión de esta tarde aquí en la Comisión de Fiscalización, nuevamente se registraron incidentes, sobre todo entre los asambleístas proponentes y también el presidente de la Comisión, Fernando Villavicencio, que de hecho su presidencia fue apelada, es decir, fue impedido de continuar con la dirección de esta sesión y esto produjo que se paralizara la jornada, pero ahora reanudada se encuentra dando su comparecencia Fabián Pozo, exsecretario jurídico de la presidencia. Les contamos también que para el día de mañana se espera la comparecencia de lo solicitado por la defensa del presidente de la República. A partir de las 8 de la mañana fueron convocadas 13 personas, entre ellas el exgerente de FLOPEC, John Stupinian, quien ya anticipó que no acudirá acá a la Comisión de Fiscalización. Es la información que yo tengo a esta hora de la noche. Volvemos en Estudios con más. Que tengan todos una buena noche.